Hemos dialogado con ellos sobre el tema del agua potable, que aquí en la comunidad no tenemos servicios. Todos tenemos unas pocas viviendas, pero la parte alta no tienen, entonces Dios quiera que ya se cumpla quizá un año o dos años, como los señores técnicos hoy nos fueron explicando, y el mantenimiento vial siempre es con lo que nos apoyan año tras año, pero con el presupuesto que tenemos la comunidad es muy poco, entonces ahora hemos dejado un presupuesto de 4 mil dólares para solamente bacheo, bacheo, porque no alcanza con esos 4 mil dólares. Tenemos un presupuesto de 7 mil 391,51 centavos, que tenemos un arrastre del 2019 de 411,17 centavos, que nos da un monto de 7 mil 802,68, el cual nos ha dejado los 4 mil para mantenimiento vial y 3 mil 802,68 centavos para abono. Mi opinión en el caso del agua potable actualmente, que es la única comunidad que no tiene agua potable, y está la comunidad más cerca que las otras comunidades tienen agua potable. Actualmente, aquí hay más de unos 16 años, diferentes presidentes del GAT municipal han ido ofreciendo y no han cumplido. Y hasta el momento dicen tal vez el 2020 o 2021. Ya casi nosotros estamos perdidos la esperanza de que cada año vengan, ofrezcan y no cumplen. Ahora, eso es en el agua, en el caso de las vías, no sé cómo hacen, mandan, medio, medio hacen, se acabó el presupuesto. El año pasado quedó, más de la mitad quedó sin tocar la vía y no hicieron. Se acabó 8 mil dólares, algo así. No hay técnicos que ellos vengan y vean, creo que mandan y ya está. No hay, no sé, qué es lo que pasa. Y después pasan los presupuestos, dicen que esto hemos hecho, esto es belleza, hemos hecho. En las revistas, en todo eso, salen maravillas que hacen, pero llega la hora de la hora azul, no nos han hecho como ellos dicen. Pero hay otra vía que también se abrió de aquí para ahí, para unir a la carretera de Santa Teresa. Vino el señor alcalde, actualmente vio, dijo que él no puede pelear con un dueño, que un dueño no quiso que dé paso, ya, que no pasa por ahí. Y quedó ahí, ahí está, no hay cómo hacer nada. Si ellos como autoridades no nos ayudan, nosotros no podemos pelear entre comunidades si están diciendo ya, tenos ahí. Ellos como nosotros tienen que ayudarnos. www.agiras.net.es El portal de Girón